El campeonato clausura del fútbol boliviano está al rojo vivo. Entre jueves y viernes se jugó la fecha 19 del torneo. Se marcaron 17 goles y la expectativa entre los clubes continúa. Algunos por consolidar su clasificación a la Copa Libertadores. Otros en procura de quedarse con una Copa Sudamericana. A tres fechas del final, el signo de interrogación se mantiene. Para conocer al campeón, a los dos equipos que esperan una plaza en la Copa Libertadores y sumarse a los que ya obtuvieron ese derecho, Bolívar y Diez Trongues. Y también a la espera de confirmar su presencia en la Copa Sudamericana. Y con ese objetivo, los partidos fueron intensamente disputados. Wilstermann, que va luchando una plaza a la Libertadores, le ganó a Sport Boys por 3 a 1. Nacional Potosí, que quiere una Copa Sudamericana, consiguió una victoria frente a Guavirá por 2 a 1. Por su parte, el equipo de Blooming, que aspira a Bolivia 3, Copa Libertadores, dejó escapar dos puntos en casa ante Real Potosí. El encuentro terminó 0 a 0. Petrolero de Iacuiba, que en el momento tiene una Copa Sudamericana, quiere ratificar y logró ganarle a Oriente 3 a 0. San José, en un partido intensamente luchado de principio a fin, terminó empatando con Bolívar 1 por 1. A pesar del empate, San José tiene todas las posibilidades para llegar a la Libertadores, y Bolívar en busca de estratificar el liderazgo y el título del clausura. Y cerrando la fecha 19, 10 trongues, le ganó a Universitario por 3 a 2. El Tigre, que marcha segundo en la tabla de ubicaciones, no pierde esa ilusión de ser el campeón. Mientras que Universitario, a pesar de haber marcado dos goles y la entrega en el campo de juego, tendrá que esperar sus próximos partidos para dejar el fondo de la tabla acumulativa y evitar el partido por el descenso indirecto. En el momento Bolívar con 42 puntos, 10 trongues segundo con 36. Ambos equipos con una Copa Libertadores, pero van luchando por un premio económico y por el título del torneo. Un segundo grupo conformado por Bilsermann, San José y Blumen, con 33, 30 y 29 puntos respectivamente, quieren quedarse con Bolivia 3 a la Copa Libertadores. Más abajo, Oriente Petrolero con 25, que si bien está lejos de lograr una plaza como Bolivia 3, en la tabla acumulativa, marcha tercero después de Bolívar y 10 trongues. Eso significa que en el momento tiene una plaza para la Copa Libertadores como Bolivia 4. Aunque por detrás vienen Blumen, Bilsermann, San José y Real Potosí, hasta este momento con un espacio en la Copa Sudamericana. Por esa razón, el torneo genera expectativa en esta recta final. Pero en el fondo, la lucha también continúa. Petrolero de Ayacuyua, que ganó en la última fecha, está penúltimo con 65 puntos. Y en el fondo, aparece Universitario con 63. La diferencia es simplemente de 2 puntos. El equipo de Petrolero en la próxima fecha, visitará el Norte Cruceño para jugar con Guavirá, mientras que Universitario recibirá a Nacional Potosí. Y de esta zona del peligro, no se salva Sport Boys, que si bien tiene 70 puntos, Petrolero 65 y Universitario es 63, la disputa es de 9 puntos. Y por lo tanto, si a Boys le va mal en esta recta final, podría llegar también a jugar el descenso de categoría. En la fecha 20, el equipo de Sport Boys será local ante Blumen de Santa Cruz. Y por lo tanto, ese encuentro le servirá bastante para evitar la zona roja del tablero. La fecha 20 de este campeonato se jugará a media semana. Este miércoles, Guavirá recibirá a Petrolero de Ayacuyua. El mismo día, en el Estadio Patria, Universitario se enfrentará a Nacional Potosí. El jueves, Sport Boys será local ante Blumen de Santa Cruz, mientras que Real Potosí recibirá a San José. Oriente Petrolero jugará con Bilzerman en Santa Cruz. Y se cerrará la fecha con el clásico paseño Bolívar Díaz-Drongues en La Paz. Hice el panorama del Campeonato Clausura 2017 y la expectativa para conocer a los equipos que se presentarán a Bolivia en la Copa Bridgestone Libertadores y también en la Copa Sudamericana.